Muy buenas a todos chicos, Rickwell habla, bienvenidos como estáis al siguiente capítulo de Kingdom Hearts Bueno, seguimos en Ciudad de Halloween Chicos, tenemos ahora que bajar otra vez por aquí para ir a la casa de Santa Claus Completamente al taller Vale, aquí digamos se va a combatir, bueno, el segundo jefe de esta zona Que va a ser Ubi Buki, si no me equivoco Así que vamos para allá Vale, a ver Para empezar ya mal, porque ya está Donald aquí Medio muerto tío, viendo las estrellas Bueno, creo que aquí dentro había un punto de guardado Así que vamos a tocarlo Para que se restaure todo ¿Dónde estás? Aquí, muy bien Pues nada Vamos allá chicos, espero que no sea un combate, bueno Específicamente complicado No creo que lo sea, vaya Pero Encino No creo que lo sea, vaya Jack Skellington Oogie Oogie Pa Pa ¿Para? Pau Cuando estás Ay Ajá, de aquí no pasas Otra vez Esto tiene truco Estos conductos, bueno pues vamos a ello chicos No me acuerdo como había que matarlo, vamos a ver Creo que era con los regalos, me parece que no es tirado Pero bueno Va a ser un combate un poco largo, si efectivamente como veis Vale, los regalos Va a ser un combate un poco largo, vale, pero Bueno, va a haber que tener un poco de paciencia evidentemente para matarlo Simplemente vamos a A tirarle cosas Y ahora mucho cuidado con esto Con los puños esto Vamos a ver cuantos hacía falta tirarles para Para que se caiga, vamos a ver Vale, ahora ha caído A por él Vamos allá Vale, como veis Bueno Se le puede dar un par de golpes durante un segundo Luego ya otra vez Ahí va Hostia Vuelve otra vez a A estar ahí arriba Así que Vamos otra vez a hacer lo mismo Venga Pero esta vez Dado que pueden que caiga sin corazones de las cajas A ver No quiero usar el límite tío Hostia puta Si vale Estas cajas como veis Sacan sin corazones Así que por tanto Si no nos matan antes Como es el caso Joder O bien cambiar de De cinta Por así decirlo Vale Cuando El Bueno Los conductos cambian de color azul Pues eso indica que se puede cambiar de De conducto Vale Podemos ir al conducto de la izquierda Vamos a la cinta de la izquierda O a la de la derecha Más que nada para el combate Pues se haga un poco más fácil Aunque realmente Es que es sencillo Porque De hecho El tipo este no tiene mucha vida Tiene una barra y media solo Pero Evidentemente no se le puede dar Bueno todo el rato Hasta matarlo Hay que esperar A tirarle del De la cosa esa En la que está subido Pero en fin Con un poco de paciencia Pues se puede vencer Vamos allá A ver Vamos saco de bichos Vamos esta vez Tendré tu merecido Vamos allá Joder Gracias Donald Vale Ahora si Vamos a por el A ver No cometa No tío No hay nadie Que golpear Hostia puta Vale a ver Vamos a probar A cambiar de cinta Venga Si sale esto en azul Vamos 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 Ahora A la izquierda Lo lleva Muy bien Genial Vale Cuidado Al centro Al centro otra vez Yo creo que fijaros Que sería buena idea Cambiar de cinta Si nos aparecen Muchos en corazón ¿No? Porque En ese caso Ahora nos han aparecido Ahora nos han aparecido Dos Pues Vamos a probar A cambiar de cinta Venga A la derecha Muy bien A ver El puño Ahora Si nos quiere tirar Más cajas Vamos allá Joder Joder Mantidos en corazón Por tu culpa Me van a matar otra vez Joder Vamos tío ¿Qué pasa? ¿Me cajas ya que valgan? Joder Al centro Vamos a ver Si Las cajas solamente aparecen en el centro Ah si Si Vale 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 Ahora se cambia de sitio Joder Vamos 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 Derecha Vale Vamos Venga Vamos Vamos Aguantamos bien chicos Ahí Vale Cuidado 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 Vale Ha caído Ha caído Vale 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 No está mal Venga Cuidado Hostia Que hace ahora este No Izquierda no tío Derecha Derecha Al centro No Tampoco tío Derecha Derecha Ahora Vamos Ahora Vale Vamos Vamos Tírame cajas Barbao Vamos Vamos A punto hasta de caer Vamos 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 Derecha Vale, a por él Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, vamos, vamos, vamos Bien Estupendo Hacer puñetas, saco de bichos No ha sido complicado, bueno, no ha sido muy complicado All right, Christmas is safe again Perfect I'd better get down to business Yep, you oughta stick to Halloween and spooky stuff Jack Here, it's done Wonderful, why, I love it Thank you, Sally Jack, do you really have to do this? But I make a splendid Sandy Claus Listen here, Jack Skeleton You saved me in Christmas as well And for that I'm very grateful But please promise you won't cause any more trouble And about that suit Don't even think about taking over for me again I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus You must be exhausted from all the preparations And I wouldn't mind a second chance to get this Christmas thing right Yes, being Santa Claus can be tiring But let me tell you something, Jack Seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them Makes it all worthwhile Year after year after year And you, Jack You love to make them gasp And see them shiver with fright What if someone tried to take all of that away from you? We both have very important jobs to do, Jack Mine is to take care of Christmas And yours is to take care of Halloween So we each have to do the very best we can After all, you're the face of Halloween Mr. Jack Skellington The Pumpkin King The Knight of Nightmares And even though you're fascinated with Christmas, Jack Halloween is your true specialty Don't you see? Children rely on both of us to do our jobs Halloween needs your attention And I know Christmas needs mine Urgently You're right I am the master of terror And if Halloween needs to come too routine All I have to do is think of something new That will really make them scream Jack, oh Jack I have been looking for you everywhere We must go over the plans for next Halloween I can't do a thing without your approval So true Good luck, Jack Skellington Well, there he goes Yes, and I've got lots of names to check And preparations to finish Jack, this is no time for joking What's this? Perhaps a bit too festive for our Halloween needs We must also live in a future We must be water We must bear That's the one We must be water よろ Has it been a Help? Prestige In He ¡Suscríbete! ¿Sabes de dónde puedo encontrar a Riku? No, pero no se despegue. Recuerda, si crees en Riku, lo encontrarás, justo como encontraste a mí. ¡Cierto! Muy bien, esta magia era, además, es curioso porque esta magia era la que nos permitía, pues, hacer el segundo capítulo, por así decirlo, el segundo episodio de Atlántica. Su poder acerca al enemigo. Muy bien, pues, sí, dado que nos han dado esta magia, chicos, seguramente el capítulo siguiente va a ser este, el de Atlántica, el segundo episodio de la zona, ¿vale? No sé si también, bueno, antes de avanzar haremos la primera de las copas en el coliseo del Olimpo, que es la copa dolor y pánico, me parece, pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Quizás, esperar no es suficiente suficiente. Mis pensamientos exactamente. Si tienes un sueño, no esperes. Acta. Una de las pequeñas reglas de la vida. ¿Tienes lo memorizado? ¿Quién eres? Axel. Yo soy un conocimiento de Sora. ¿Por qué no vamos a verlo? ¿Sora? ¿Pero qué? ¿A quién has traído, Chucho? ¡Este perro es medio lelo! Joder... Joder... Hey, ¿qué es este lugar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás y ese perro vieron a salir de una caja en la pared? Nosotros nos dañamos atas de la caja. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, bueno, por fin estamos en el mapa del mundo, chicos. Muy bien, antes de cortar... Bueno, supongo que además... Atlántica nos dirá que hay un nuevo episodio, supongo, ¿verdad? Ah, vale, también en Villa Kerpúsculo. Muy bien. ¡Ha vuelto! Vale, efectivamente en Atlántica. Muy bien. Pues... A ver, nos quedan, chicos, antes de entrar en Agrava, que es la siguiente zona principal del juego. No sé si... A ver, ¿ha aparecido otra? Ah, sí. Otra ciudad. Esto es tierras del reino, me parece. Bueno, pero ahí nos queda para ver esa... Esa zona o esa ciudad. Bueno, a ver, nos quedan, pues, entrar en Atlántica. Para hacer el segundo capítulo. Con la nueva magia adquirida. La magia magneto. Nos queda entrar en Villa Kerpúsculo. Y nos queda entrar... En el Coliseo. Para hacer, como os he dicho antes, creo que no estaba ya... Ya completa. La primera copa. Que es la Copa Dolor y Pánico. Vale, así que... Bueno. Ya veremos cómo nos organizamos, chicos, para... Hacer todo esto. De momento, sí. En el siguiente capítulo vamos a visitar Atlántica. Vale, luego ya, pues, haremos el resto. Así que, lo primero, vamos a guardar... Y nada, fin del... Capítulo, chicos. Fin del episodio. Vamos a guardar... Eh... Aquí abajo. Vale, bueno. Pues si os ha gustado, como siempre, comentarlo. Gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Un saludo para todos y hasta la próxima.